Pues mira, me acompaña, ¿te refieres a cuántos somos en la banda? Sí. Pues somos siete. A caramba, pero completísimo. Sí. Mavi, cantantes como Juanes, como Shakira, que son indudablemente un fenómeno para Colombia, ¿le han abierto las puertas a los músicos colombianos? Sí, mucha, sobre todo credibilidad, porque cuando tú dices soy colombiana, la gente automáticamente dice, tiene que ser buena artista, porque Shakira es excelente artista y Juanes también. Y Carlos Vives, que también ha dejado su nombre en alto. ¿Y el nivel musical que tú has encontrado aquí en los músicos colombianos ha sido muy positivo? Ha sido muy positivo. De hecho, yo siempre lo he dicho, estando aquí, que en España, siempre cuando quería sentir el ritmo latino con más fuerza, siempre he buscado músicos colombianos. ¿Y tienes músicos colombianos? Entre ellos hay uno que siempre me acompaña mucho en muchos eventos, Abel García, es un gran músico. ¿Y si te tuvieras que llevar para España a un músico colombiano, a quién te llevarías? Al Mono Velasco. ¿Sí? Sí. ¿Y tú crees que él se iría contigo? Yo creo que sí. ¿Sí? Mavi, ¿cómo ves la salsa? ¿Cómo veo la salsa? Me gusta mucho, me apasiona. Sí, ¿y la bailas? Y la bailo delicioso. Y esa salsa, ¿qué tanta aceptación tiene allá en España? Te quedaría sorprendido de ver cómo bailan los españoles. Es impresionante. O sea, hay locales donde hay profesor de salsa y bailan mejor. O sea, hacen malabares con el cuerpo. Es una cosa impresionante. La caída de la hoja y todo. Es una cosa terrible. ¿La qué? La caída de la hoja, esa que hacen las simpólicas. Ah, la caída de la hoja. Eso es tremendo. Eso es aquí muy comentado en Colombia, ¿sí? Dejémoslo así. ¿Y el tango? El tango, bueno, yo pienso que tiene muchísima más aceptación la salsa y todos los ritmos latinos en este momento son el furor en España. El tango tiene su gente, tiene su público, que va a bailes de salón y ese tipo de género un poco más culto en el sentido de que es gente mayor, que ha escuchado muchísimo tango y que va exclusivamente a ver bailar tango así. Pero la música latina es... ¿Y tienes recuerdos de la música colombiana, de la música típica colombiana? De la música típica, pues mira, a mí me gustaba mucho bailar el mapalé. ¿Ah, sí? Sí. Yo me desbarataba bailando el mapalé cuando era muy pequeñita. Y también disfrutaba mucho ese baile que le decíamos guambiano, ¿cómo era él? También. Sí. La música folclórica es muy linda. Además tiene letras muy bellas. ¿Tienes alma de la costa pacífica, tú? Sí. ¿Sí? Yo la llevo en la sangre. ¿De verdad qué músico te gustaría llevarte para España? En serio. Ya te lo he dicho al Mono Velasco. ¿El Mono Velasco? Sí. ¿Hace cuánto que no lo ves? Bastante. ¿Sí? Lo suficiente para echarle en falta. Para echarlo. Para extrañarlo, sí. Venga, Mono, aquí está el monito. ¡Ay! Hola. ¿Cómo vas tú? Tómate ahí, ¿no? Muy bien. Llega mucho. Me voy a pedir un mono. Por el amor, ¿cómo vas? ¿Esperabas esta despedida con el Mono Velasco? Pues es una alegría. ¿Sí te vienes conmigo? Por supuesto. ¿Sí? Se va a venir contigo para España. Sí, él quiere. Lo que pasa es que tenemos también que llevar una viajera. Ah, caramba. ¿A quién? A su hija. Que la adora con locura. Eso es verdad. Bueno, ¿algo de música? Algo de música. Mavi Maglioni, el Mono Velasco. Vamos con... ¿Hay amores? Hay amores, sí. Vale. Ay, mi bien. ¿Qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño revertecen, como el amor que siento yo por ti. Yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti. Hacen... Hacen... Ustedes dos hacen una gran parola. ¿Ah? Sí, musical. Bueno, Mavi, seguramente cuando esta entrevista salga al aire, tú ya vas a estar en España, que es tu segunda tierra. ¿Volverías a Colombia? Estoy muy triste porque me voy y estoy contando los minutos por volver. O sea, de verdad que cuando me fui era muy pequeña y no pude disfrutar de tantas cosas que he podido disfrutar ahora. Porque he podido disfrutar muchísimo de mi gente, he podido disfrutar de mi carrera, de mi profesión, de lo que más amo, que es la música, de la calidez de la gente, de valorar también. He tenido la oportunidad de lo que tengo, de lo que es mi país. ¿Y tú crees que el género que tú interpretas y la música que tú haces tendría mucha cabida en Colombia? Yo pienso que el bolero es un género musical que nunca va a pasar de moda. Es la tradición más romántica de la música. Eso no va a morir jamás, porque el amor no va a morir jamás. Eso es verdad. El tiempo se nos agota y yo quisiera cerrar esta grabación de Mario Fernando Piano con Mavi y Maglioni, con una canción con la cual estamos despidiendo este programa y agradeciéndoles a todos los televidentes y las televidentes que hayan estado con nosotros aquí en Mario Fernando Piano. Pues si quieres hacer la bohemia, es una canción que me gusta mucho. Claro, vale. De Charles Aznaur. La bohemia de París, alegría loca y gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí. Y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor. El mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia, era soñar con un querer. Hoy regresé a París, hice su niebla gris y lo encontré cambiado. Las piñas ya no están, ni suben al desván. Baladas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar, bajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví y su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor que al fin murió. La bohemia, la bohemia, la bohemia, era un café bar y arriba.